Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os quiero contar mi historia con el acné y cómo terminé con él. Yo soy bastante consumidora de YouTube y bueno, en general en las redes sociales veo que es un problema que... que afecta a muchas personas y que muchas personas sufren de ello y yo lo he sufrido, entonces como yo lo he sufrido, pues bueno, os quiero traer mi experiencia. Bueno, yo como la mayoría de gente comencé teniendo acné en la adolescencia, lo típico. Yo mi primer granito me acuerdo que fue como en la barbilla, el típico puntito blanco y de este que no tiene importancia porque yo nunca había tenido ningún grano y fue como... qué cosa más rara, ¿no? Y ya a raíz de ahí como que fue un no parar, o sea, empezaron a salirme más y cada vez peor. Entonces, claro, pues yo lo típico le preguntaba a mis padres o tal, ¿no? ¿Es la... pues de la adolescencia? ¿Se te irán? O bueno, al principio como eran puntuales pues tampoco le daba más importancia, pero ya cuando se convirtió en un brote, porque ya cuando salen varios a la vez o ya te notas que son varios ya eso es un brote. Porque entre que uno se te va y te sale otro, bueno, a mí es que tardaban en irseme muchísimo porque empezaron siendo puntitos blancos, pero es que luego terminaron siendo de estos que son como que enquistados, ¿no? Como que están por dentro y salen al tiempo o no salen, o sea... bueno, horrible. Yo fui probando varios productos pero ninguno me terminaba de funcionar. Yo pasaba el tiempo y veía que no se me iba, al revés, que como que iba peor. Era sobre todo la zona de las mejillas, que suele ser la zona hormonal. Yo por aquel entonces no lo sabía, pero sí, esta zona suele ser bastante hormonal por aquí o incluso por la mandíbula. Entonces, nada, fui al dermatólogo y me comentó lo que podíamos hacer, ¿no? Probar primero con un tratamiento y si ya ese no funcionaba, pues pasará uno más fuerte. Entonces lo que me mandó fue un tratamiento oral que era un antibiótico oral para la piel, no sé si se llamaba... no... proderma o algo así, no sé. Algo de esto. Y luego una loción también para el acné, no sé si era secante o... bueno, que trataba el acné y demás. Total, que lo probé y me fue... parece que me fue un poco bien, pero cuando terminé el tratamiento oral como que... otra vez volvía y así. Entonces volví al dermatólogo y lo que me dijo es que había un tratamiento muy efectivo para el acné, que en teoría era definitivo, que era el Roacutan, pero que esto tenía bastantes efectos secundarios, bueno, que había que hacer un análisis de sangre previo para ver si yo era candidata y que además luego había que hacer análisis de sangre periódicos para ver las transaminasas y no sé qué cosas y las hormonas, bueno, no sé. Que todo estuviese bien, rollo pues como uno al mes o uno cada dos semanas para seguir tomando el tratamiento y bueno, que este pues podía tener algunos efectos secundarios, que secaba bastante la piel, los labios y cosas más graves que tal. Entonces como que bueno, mis padres y yo como que dijimos, bueno, vamos a pensarlo, vamos a ver qué hacemos y total, que nos fuimos a casa y lo que hicimos fue investigar por nuestra cuenta sitios donde pudiesen tratarme el acné, pues ya clínicas dermatológicas especializadas o a ver qué me decían que podía hacer yo. Aunque bueno, a día de hoy el Roacutan sigue existiendo, es un buen tratamiento, además a día de hoy ya las dosis que se dan son más bajas y no es como antes, que se daban dosis bastante más altas y era todo peor. Entonces, bueno, o sea, como que ha evolucionado mucho el tratamiento, pero bueno, eso, que no es un tratamiento como para tomar a la ligera tampoco, porque es fuerte. Entonces lo que hicimos fue investigar en Cartagena los sitios, las opciones que había allí y bueno, llegamos a la conclusión de que la mejor opción era la que nos ofrecían en Corporación Dormoestética, que ya no existe, no sé si algunos os acordaréis, era una clínica de medicina estética y cirugía estética y además, bueno, yo la tenía al lado de casa así que me venía genial para los tratamientos y todo, porque como, bueno, solía salir así con la cara un poco tal, pues me venía genial porque es que estaba al lado. Entonces el tratamiento que me proponían allí era un tratamiento basado en peelings principalmente de ácido glicólico, que lo que iban a hacer es ayudar a la renovación celular y los peelings son queratolíticos entonces lo que hacen es como que el poro no se tapone, ayuda también con las cicatrices y las marquitas a secar también lo que es la célula sebácea, bueno, todo eso, entonces nos lo vendieron así súper bien además, bueno, limpiezas y luego también un tratamiento con luz pulsada, que al final a mí no me hicieron porque en teoría yo no tenía la bacteria que mataba esa luz, que era la P. acnes o algo así, si no recuerdo mal porque claro, lo mío, ahora lo sé, era hormonal entonces claro, era muy difícil de erradicar cuando era, o sea, tú lo puedes tratar y puede mejorar mucho el tema pero si es hormonal, complicado, pero bueno el caso es que el tratamiento consistía en eso y luego en unos productos que tú te llevabas a casa un limpiador, un tal, un preparador también con ácido glicólico para que la piel se fuese preparando y tú lo hacías en casa y los peelings iban siendo como graduales iban de menos concentración a más concentración, o sea, los primeros eran más suaves y al principio me dijeron que podía notar como un efecto rebote de que como que el peeling está actuando y como que sobreestimulas a lo mejor la célula sebácea y hay un pequeño efecto rebote pero que luego va mejor bueno, total, yo ese efecto rebote creo que no lo tuve porque yo ya fui teniendo la cara bastante mal entonces como que, bueno entonces, hubo algunos peelings que sí que me los hicieron bastante fuertes y salí como con zonas bastante enrojecidas y algunas como más quemadas sobre todo pues eso, las zonas que tenía peor, ahí se ve que les daban más fuerte bueno, me lo ponían como por toda la cara pero sobre todo por esta zona de aquí incidían más que era donde yo tenía el problema un peeling al mes aproximadamente y se iba combinando pues con las limpiezas y bueno, de vez en cuando alguna mascarilla es hidratante como para calmar la piel pero bueno, lo importante, importante del tratamiento eran los peelings y el tratamiento en casa y por supuesto la protección solar que era a diario y reaplicármela yo me acuerdo que iba al colegio y me la ponía cuando iba y cuando salía era obligatorísimo meterme en el baño y ponérmela antes de irme a casa de los 10 o 15 minutos que iban dando a casa o sea, tenía que ir con la protección solar porque claro, era un tratamiento que agredía la piel y no queríamos provocar más manchas, lo que queríamos era mejorar entonces claro, lo seguía todo a rajatabla porque además eso, me dijeron que si no hacía lo de la protección solar, o sea, como que era súper importante entonces mi piel con este tratamiento mejoró bastante mejoró mi acné mejoraron las marcas las marcas que van quedando que al principio son como rojas y luego tornan como a marrones, liláceas hasta que se quitan las que son de color que son como de un grano digamos más reciente pues eso me mejoró pero no se me terminaba de ir entonces creo que fue en otra revisión con el dermatólogo que por cierto, como que algunos dermatólogos, no todos estaban como en contra de este tipo de tratamientos que son así como más estéticos, que te haces en clínicas no sé, bueno yo cuando le dije lo que me estaba haciendo como que no sé, yo noté que no les gustaba, no sé bueno, el caso, entonces, bueno, me recomendó tomar la pastilla anticonceptiva que bueno, también es un tratamiento que se hace hoy en día y que mejora bastante a mí me mandaron una en concreto, que creo que se mandaba antes mucho no sé si ahora se seguirá haciendo, la verdad lo desconozco que era Diane35, me acuerdo perfectamente y yo aquí estaba a lo mejor como con el año o año y algo de tratamiento o sea, ya a punto de terminarlo, el de Corporación de Hermoestética entonces, bueno, dije pues pruebo con la pastilla anticonceptiva a ver qué pasa y si no, pues la dejo y la verdad es que me fue bastante bien la pastilla anticonceptiva fue automático, o sea, casi al mes de tomarla mi piel ya estaba perfecta, o sea, no me salía ningún granito el poro más cerrado, o sea, esa pastilla a mí me fue genial entonces yo súper contenta, o sea, es que yo además tenía la piel grasa y ahí mi piel era normal, o sea, se me había regulado un montón yo encantada, seguía haciéndome los tratamientos de peeling porque además me mejoraban las marquitas de acné y todo súper bien, o sea, la piel hacía tanto que no me la veía tan bien que claro, yo estaba maravillada total, claro, yo siempre he sido muy de informarme así mucho de todo entonces como que al tiempo de tomar la pastilla dije, pues bueno, ya estoy bien ya la voy a dejar, porque además me estuve informando y como que tampoco es tan bueno tomar pastillas así cargas hormonales, ni de por vida ni nada entonces dije, bueno, no, tampoco quiero depender de una pastilla de por vida total, que decidí dejarla y el primer mes bien, segundo bien pero me dio como el efecto rebote y me volvían los granos no peor que antes, pero sí me volvían de esto que te salen uno, dos, tres y entre que se te va uno, que tardan mil años pues te sale el otro y parece ahí que eso es horrible total, que volví a tomarlas y así estuve varios ciclos en plan, no sé cuántas veces lo hice no me acuerdo cuánto tiempo, igual estuve dos o tres años lidada con las pastillas de que las tomaba, las dejaba, las volvía a tomar pero sí es verdad que de las últimas veces ya como que ya se me estaba yendo el acné o sea, sí es verdad que yo creo que me controló un tiempo el acné como era hormonal, pues si mis hormonas no estaban reguladas o qué sé yo pues me las controló durante ese tiempo bueno, yo ya había terminado con mi tratamiento de corporación dermoestética las pastillas después las seguí tomando haciendo ciclos y demás porque sí es verdad que, claro cuando tomas las pastillas tienes la piel sin granos pero no solo eso, es que el poro está más cerrado la piel en general está mucho mejor porque el sebo está como la glándula sebácea está como más cerrada entonces tú ves la piel mejor que nunca y cuando las dejas pues tus hormonas vuelven y tal y a lo mejor de repente un mes te sale un granito y el poro ya no lo tienes tan cerrado y tal entonces claro tú querías volver a la piel de antes bueno pero sí es verdad que se me fue yendo el acné no sé si fue por el tratamiento de peelings por las pastillas yo creo que fue un conjunto de todo pero aquí no acaba la cosa pero no se me había ido por completo o sea, se me había ido como el 90% pero como que de repente a lo mejor me salía uno o dos granos al mes y de estos que a lo mejor tampoco eran muy grandes pero sí que de repente algún granito me podía salir uno al mes o a lo mejor un mes ninguno y al otro mes uno y a mí eso no me gustaba y... pero bueno pero lo llevaba bien pero cuando yo ya noté el cambio definitivo que yo ya... no sé si es por eso pero que fue a raíz de que yo hice este cambio en mi vida fue cuando dejé de tomar leche animal leche de vaca o sea, leche animal pero... o sea, yo había escuchado siempre ¿vale? que el tema este de la leche de que cuando dejabas de tomar leche se te quitaban los granos pero había escuchado que había gente que le había funcionado y había otras personas que no que le habían hecho eso y no se les había quitado los granos o gente a lo mejor pero claro, yo lo asociaba yo eso no me lo creía porque... también hay gente que dice, por ejemplo que cuando tomas más chocolate te sale más acné y conmigo eso nunca ha sido así porque siempre he tomado chocolate y... y el acné iba independiente al chocolate o al azúcar que yo tomase entonces... claro, yo sabía que eso no era así entonces yo simplemente hice este cambio porque quería quitarme la leche de animal... la leche de animal no es necesaria o sea, solamente los lactantes necesitan leche materna o leche de animal cuando es un niño muy pequeño pero ya de adultos no necesitamos ese alimento o sea, es la realidad lo que pasa es que nos lo venden y el marketing es así entonces... yo fui un producto que por decisión propia no por el acné decidí quitarme pero que como efecto colateral vi que mi piel ya o sea, ya no me sale ningún grano a lo mejor, qué sé yo puede salir un micro granito en plan... alguna vez esporádica al año un grano al año en plan... pero de estos que son minis que ni se ven casi que no son ni profundos ni enquistados ni nada de... o sea, yo el cambio ya lo vi a raíz de ahí ya no sé si fue casualidad que lo dudo porque también es verdad que yo el cambio de leche de animal a leche vegetal lo hice progresivo no fue... dejo ya la leche de animal y voy a la vegetal directamente no fue progresivo porque al principio si tú no estás acostumbrado a tomar... yo le tomo leche de avena ya siempre si no estás acostumbrado a la bebida vegetal porque está mal dicho leche vegetal la verdad es bebida vegetal pero bueno para que nos entendamos te sabe raro las primeras veces es como aguada te sabe como tal sin embargo una vez que haces la transición yo lo que hacía es que yo de pequeña había tomado mucha leche siempre leche con Nesquik en plan pero igual me tomaba un litro al día y a lo mejor era eso lo que me estaba alterando las hormonas y haciendo una disrupción endocrina o yo que sé o no o era todo pero si es verdad que de alguna forma afectaba a mí 100% progresivo lo de la leche ya os digo hasta que definitivamente ya no tomaba leche animal y es que ahora mismo me pones leche animal y o sea leche de vaca y me sabe fortísima o sea no la soporto en plan un vaso de leche tomar un sorbo es como Dios mío que fuerte me sabe a animal totalmente es como fortísima y me gusta muchísimo más la de avena o sea es que para mí está muchísimo más buena entonces no es que solo me haya acostumbrado que es que es la única que tomo entonces al final es todo un poco hacerse y ahí es cuando yo ya vi un cambio radical en mi piel de pasaba que a lo mejor que tenía siempre algún grano perenne o alguna o la marca que no había terminado de irse cuando se me iba justo me salía el otro porque igual la marca tardaba dos meses en irse pues ya aquí que fue que es que no te sale ningún grano creo que el cambio de la leche fue definitivo para que hubiese este cambio en mi piel pero ya os digo que no todo el mundo es igual pero que que si tenéis acné y tenéis la oportunidad de hacer este cambio y si ya tenéis acné y sois personas que bebéis mucha leche aunque os cueste porque sé que al principio cuesta intentad hacer esa transición yo creo que como mínimo os va a mejorar si no os lo quita ya os digo que puede ser que funcione puede ser que no porque yo he escuchado de gente que se quitó la leche por completo y le seguía saliendo acné entonces yo creo que depende del caso pero que pueda haber gran parte de todo esto en el tema de la leche sé que con el acné se pasa fatal da mucha vergüenza estar a la calle cuando tienes un brote de acné es horrible lo he vivido en mis carnes muchos años y bueno y la verdad es que pues sé perfectamente lo que es esta es mi historia yo creo que es que claro yo he estado lidiando con el acné muchos años he probado muchas cosas precisamente por ese tema empecé yo a investigar mucho sobre cosmética por eso me gusta mucho tanto este mundo empecé a investigar sobre cosmética sobre componentes que componentes eran mejor para el acné empecé a cuidarme mucho la piel también a raíz de todo esto a descubrir productos nuevos un vídeo exclusivo del acné espero no dejarme nada aunque es imposible contarlo todo si tenéis preguntas lo que sea cualquier cosa dejádmelo en comentarios porque he probado muchos productos muchas cosas muchos tratamientos y quería hacer un vídeo exclusivo del acné y otro quizá acerca de las marquitas de las cicatrices de acné porque es tanta la información que si no se va a hacer un vídeo muy pesado muy largo pues espero que os haya gustado y os haya servido mi experiencia para para mejorar vuestra situación o como conocimiento por si queréis probar algún tratamiento de los que os he dicho o el tema de la leche o lo que sea contadme en comentarios ya os digo cualquier cosa y nada que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente adiós